En ocasiones es difícil saber para lo que has nacido, cuál es la misión que los dioses han elegido para ti en este mundo, en este planeta Tierra. Y con mucha frecuencia causas tus pasos hacia una actividad, hacia una devoción, hacia una vocación, y finalmente no resulta ser la que tú entendías como propia. Lo sabio, lo consciente, es en ese momento saber cambiar, cambiar de actividad, cambiar de vocación, y entregarte por entero a lo que tú realmente deseas. Hoy os contamos la historia de una luchadora, de una valiente, de toda una mártir por el movimiento conservacionista en este planeta Tierra. Es la historia de Diane Fossey, una rebelde, muy rebelde, que plantó cara a los furtivos en el Congo, en Ruanda, en Uganda, y ella sola, con la ayuda de unos pocos, consiguió mover el mundo. Hasta su llegada a esos territorios africanos, La vida, el futuro de los gorilas de montaña, estaba seriamente comprometida por ese furtivismo. Había muchas modas en esos años 60. Una de esas modas, pues la practicaban algunos profesionales liberales, médicos, abogados, ingenieros, los cuales en sus despachos, en sus glamurosos despachos, pues gustaban de colocar manos de gorila a modo de cenicero, o incluso la cabeza del gorila, como pura exhibición. Daba un toque, pues muy glamuroso, muy colorista al despacho. Bueno, eso en los años 60. Tras la ardua lucha de Diane Fossey y otros como ella, la verdad es que esa moda se extinguió, por fortuna, y sí, en cambio, surgió un movimiento de conservación, de lealtad, de compromiso, hacia los queridos gorilas de montaña, una de las especies más amenazadas del planeta. En el año 1960, el gran zoologo George Shadler se encargó de realizar un primer censo sobre los gorilas de montaña. Y la cifra fue catastrófica, muy poco esperanzadora. Menos de 500 había en 1960. Pocos años más tarde, cuando Diane Fossey llega al continente africano, esa cifra se había reducido sensiblemente. Menos de la mitad de los censados por Shadler en el año 60. Menos de la mitad. Y como os digo, gracias a la actuación decisiva de Diane Fossey y sus artículos en el National Geographic, hoy en día, ya en pleno siglo XXI, podemos hablar que aquella especie en vías de extinción ha conseguido mantenerse, mantenerse a flote, en un lugar conflictivo, uno de los más conflictivos del planeta. Pero aquellos menos de 500 del año 60 se han convertido en unos 600 en nuestros días. Algo es algo. Y casi toda la culpa la tiene la protagonista de nuestros pasajes de la historia, Diane Fossey. Diane Fossey nace en San Francisco en el año 1932. En una familia difícil, una familia dominada por el alcoholismo del padre. Con tan solo tres años, la pareja se separa. Diane tenía tres añitos y dos años más tarde vio como otro padrastro llegaba a su vida. Un padrastro que la trató francamente mal. Dicen incluso que la trataba con desprecio, de forma despectiva, que la enviaba con la servidumbre a la cocina y que ni siquiera quería mantener una conversación con ella. La madre, algo indolente, se dejó hacer con tal de tener, mantener una compañía a su lado. Y entendió que la llegada de un nuevo padre para su hija era mejor que las broncas continuas que éste proporcionaba a su pequeña nena. Diane no tuvo una infancia feliz. Pero aún así, se mostró disciplinada en los estudios, con mucho tesón y mucha actitud para el trato con los demás. Así que siendo jovencita, ingresó en la San José Stage College y allí consiguió una licenciatura. Una licenciatura en terapia ocupacional. Iba a dedicar su vida, o eso es en principio lo que ella pensó, iba a dedicar su vida a los demás. Se especializó en el trabajo con discapacitados psíquicos. Y la verdad es que se hizo un hueco, un hueco inmenso en el corazón de muchos, muchos niños especiales. Esa licenciatura del año 1954 la desarrolló en el Hospital Infantil de Kentucky. Allí trabajaba con los niños, con niños llenos de problemas, llenos de soledades. Pero ella se hacía enseguida con la situación, se hacía amiga de aquellos sebalines, hacía gestos, movimientos, mímica, que resultaban muy curiosos a estos chicos y pronto entendían que Dayane era algo más que una amiga. Lograba una comunicación casi, casi perfecta con estos niños especiales. Sus compañeros siempre la tuvieron en estima, la valoraron por ello. Decían que Dayane era alguien peculiar, alguien muy original, que sin duda había nacido para tratar a gente especial. Lo que no sabían en ese momento es que Dayane había nacido para tratar gente especial y primates especiales. Nuestros primos no tan lejanos, nuestros primos cercanos en la naturaleza. Dayane mostró querencia por los asuntos de la naturaleza, claro que sí. Incluso realizó dos cursos de pre-veterinaria que la familiarizaron con el mundo de la naturaleza, con el mundo de la ecología, y sobre todo con África. Su corazón, el africano, sentía la llamada del continente negro. En 1960, tiene la oportunidad de leer los trabajos de George Sadler, el gran zoologo que venía realizando censos sobre los gorilas de montaña. Fue el primero que se encargó el estudio de estos gorilas de montaña muy amenazados. Hablamos de una zona francamente difícil del continente africano. Estamos en el África ecuatorial, una zona virginal, pero también llena de conflictos bélicos. Allí, entre las actuales Uganda, Ruanda y República Democrática del Congo, se extendía una inmensa zona natural jalonada por ocho majestuosos volcanes. Cerca, cerca del territorio de los grandes lagos. La vida activa de estos ocho volcanes había procurado un suelo fértil, muy fértil y a gran altura. La selva cubría esas montañas y por encima de la selva dominándolo todo, la eterna niebla. Las copas de esas montañas, de esos árboles, siempre eran rozadas, tocadas por la niebla. Y en mitad de la bruma, adentrándose siempre en la selva, los gorilas. Hasta los años 60, los gorilas iban siempre salpicados por una leyenda negra, provocada o generada en las tribus, en las tribus que vivían cerca en las laderas, en las lomas de aquellos volcanes. Un ejemplo eran los batúas, una etnia ancestral que generación tras generación había vivido de la caza, de la caza de estos gorilas, para consumo primero de su carne y ahora en los años 60 para el tráfico de cabezas, manos y pies. Se decía que los gorilas eran muy agresivos, que atacaban y mataban a las personas, que eran carnívoros, que eran casi, casi animales salidos del infierno. pero nada más lejos de la realidad. Había llegado el momento de que estos gorilas de montaña fueran estudiados en profundidad. George Sadler había marcado la pauta, había indicado el camino. Diane Fossey estaba a punto de tomar ese testigo. En 1963 abandona su trabajo, siente la llamada de África y viaja al continente dispuesta a entrevistarse con el célebre antropólogo británico Louis Leakey. Los Leakey son toda una saga descubridora de muchos, muchos, muchos restos humanos, de primates. Los Leakey han hecho que la historia retroceda millones de años. Ahí está el descubrimiento de Lucy, por ejemplo. Las diferentes evas africanas que han dado tanto esplendor, tanta luz a la historia de la humanidad. Louis Leakey se encontraba en la zona trabajando, prospectando y Louis Leakey pensaba que estudiar a los gorilas ayudaría muchísimo a entender la historia de la evolución humana. Contaba con un apoyo, un apoyo tremendo por parte de National Geographic. Pero necesitaban censores, necesitaban investigadores que pudieran quedarse meses y meses, en principio seis meses, pero posiblemente un año, dos, tres, lo que se precisara en aquella zona tan difícil de orografía imposible, frío intenso y guerras interminables. Diane Fossi se presentó a Louis Leakey y le dijo que ella estaba dispuesta a asumir ese reto. y en principio Louis Leakey se mostró muy extrañado porque Diane Fossi no tenía experiencia. Pero al igual que Jane Goodall, otra tutelada por Louis Leakey, la verdad que vaya dos, vaya dos, Diane Fossi se había estudiado todo lo que había que estudiar sobre los gorilas de montaña, sobre los primates, sobre los simios. Era autodidacta, pero una auténtica experta en primatología. La verdad es que Diane Fossi daba el perfil y Louis Leakey, viéndola tan obstinada, de carácter tan férreo, decidió darle una oportunidad. Y así tenemos a Diane Fossi llegando en 1967, a principios de año, en febrero de 1967, a una zona enigmática, bellísima, virginal. Nos encontramos en Virunga, la gran montaña, donde se presume existen algunas colonias de gorilas de montaña. Allí, entre el Congo, Ruanda y Uganda, Diane Fossi va a realizar su ingente tarea. Tiene que censar los últimos ejemplares de gorilas de montaña. Luis Leakey le advierte, te vas a enfrentar a muchísimas dificultades, te vas a enfrentar a guerras fratricidas, te vas a enfrentar a muchos inconvenientes. Pero si consigues realizar este trabajo, si consigues darnos alguna prueba, darnos testimonio sobre la actividad de los gorilas de montaña, sobre su vida cotidiana, sobre lo que comen, sobre cómo actúan, sobre cómo sienten, estarás aportando grandes informaciones a la historia de la evolución humana. Muy comprometida con ese empeño, Diane Fossi llega a Virunga. En Virunga, elige un lugar de operaciones, un teatro de operaciones, Carisoque. Carisoque, que con el tiempo se va a convertir en una fundación, pero allí levanta su campamento. Y la verdad es que los primeros resultados no son nada alentadores. Cuenta con algunos rastreadores, con algunos guías que pocos saben de los gorilas de montaña, porque yo os digo que hasta ese momento el gorila de montaña era el gran desconocido de África. Sí, se sabe que están allí, que moran en aquellas selvas, pero ¿dónde están? ¿Dónde están sus nidos nocturnos? ¿Dónde están sus rastros? ¿Dónde están sus escrevemos? ¿Dónde están los grupos? Durante dos meses, Dayan Fosy prospecta el territorio de Virunga sin ningún resultado. Envía una primera carta el 23 de marzo de 1967 a Luis Licky. Está un poco descorazonada, pero Licky la anima. La instiga, la anima a que siga, a que siga investigando, a que siga explorando el territorio de Virunga. Dayan Fosy vuelve a intentarlo una y otra vez, hasta que un día, marchando por la selva con un explorador, se topa de lleno y digo de lleno porque pisa un excremento de gorila de montaña. Un excremento y para mayor alegría de Dayan Fosy, aunque luego se tuvo que limpiar, claro, se tuvo que duchar dos o tres veces, estaba fresco, absolutamente fresco. Los gorilas estaban por allí, merodeando, estaban cerca. A las pocas jornadas de este gran hallazgo, Dayan Fosy se topa con su primer grupo de gorilas de montaña. hay unas cuantas madres, algunos pequeños y sobre todo un enorme macho de lomos plateados. El macho percibe la presencia de Dayan Fosy. Se incorpora y con sus poderosos puños golpea su pecho. Está mostrando al intruso, está mostrando a la doctora Fosy que aquel encuentro no va a ser muy fructífero, que habrá muchas y serias dificultades para contactar con ellos. El gorila persigue a Dayan Fosy y a su guía durante un buen trecho hasta que consiguen esquivarlo. Pero Dayan está feliz, sabe que por fin ha conseguido su propósito, que ha localizado a un grupo de gorilas de montaña. Ya solo será cuestión de tiempo. En efecto, Dayan se acerca cada jornada, cada mañana a ese grupo de gorilas. Y cada vez, cada vez más cerca. Logra situarse a 18 metros de ellos. Los observa, está extasiada, comienzan las anotaciones, los dibujos. Un inmenso mundo, un maravilloso mundo, hasta entonces desconocido para el ser humano, se abre ante Dayan Fosy. Es testigo privilegiado de algo incógnito. De los 18 metros pasa a los 9. A los 5. Los gorilas empiezan a identificar a Dayan Fosy. Saben siempre que es ella la que se acerca. Las madres ya no se muestran nerviosas. El enorme macho no quiere ya saber nada, ya siente indiferencia ante Dayan Fosy. Sabe que no es peligrosa, que no les va a hacer daño. Y finalmente se consigue el milagro, se obra el prodigio. Lo impensable tan solo hace unos meses está en las manos de Dayan Fosy. Logra mezclarse con el grupo de gorilas. Estos la aceptan. Dejan incluso que juegue con los pequeños, con los pequeños gorilas. Las madres se dejan acariciar. Pero el gran macho, el enorme macho de lomos plateados, sigue receloso. Contempla, mira, no hace nada, pero no se acerca a Dayan Fosy. Son meses de intenso trabajo. Y aquí a Dayan Fosy le viene muy bien su experiencia con esos niños especiales. Realiza o elabora un lenguaje gestual. Un lenguaje del que ella misma se avergüenza cuando escribe cartas a Luis Licky diciendo que si la vieran todos se reirían de ella, pero que con los gorilas está funcionando. ¿Y de qué manera? Aquel grupo se convierte en un gran amigo de Dayan Fosy, pero esta sigue, sigue analizando la zona, sigue explorando y consigue censar 220 ejemplares en diferentes colonias, diferentes grupos. La montaña de Virunga es un gran hallazgo, un gran prodigio de naturaleza. 220 gorilas de montaña, posiblemente ya los últimos, los últimos supervivientes. Este enorme macho se va acercando poco a poco a Dayan Fosy. Se van conociendo, cruzan sus miradas y finalmente incluso llegan a darse las manos. Dayan contempla en el líder de la manada como su cuarto y quinto dedo son palmípedos y por eso le pone un nombre a ese gorila, Digit. Será el gorila de montaña más famoso de toda la historia, con un final triste y cruel. Pero Dayan Fosy está ebria de gozo, no para de enviar cartas a Luis Licky. Las concesiones de trabajo se multiplican, sigue, sigue en la zona y por si fuera poco sus artículos, sus reportajes en National Geographic empiezan a causar furor. Se está estudiando en primera línea a los gorilas de montaña. Hasta hace un tiempo auténticos espectros de la selva africana y ahora gozosa realidad. National Geographic quiere más y más, envía fotógrafos, es el caso de Bob Campbell, que realiza fotos a esos gorilas, realiza fotos a la propia Dayan Fosy con los gorilas. Es todo un acontecimiento en el mundo natural. Pero Dayan Fosy se empezó a enfrentar a un gravísimo peligro y ese no era otro sino el furtivismo. Primero las guerras civiles, las matanzas tremendas entre etnias. De ellas tuvo que huir de la República del Congo para adentrarse en la más pacífica Ruanda. Pero luego los furtivos, los furtivos que por unos pocos dólares seguían cazando indiscriminadamente a los gorilas de montaña. Dayan Fosy observa con preocupación como cada vez más y más furtivos merodean la zona. Sobre todo furtivos que pagan en míseras cifras a los batúas, a los habitantes ancestrales de aquel territorio. Dayan Fosy ocupa su tiempo no sólo ya en filmar o en escribir sobre los gorilas de montaña sino también en destruir las trampas de los furtivos. Un trabajo intenso y agotador. Ella no para de pedir ayuda, de enviar cartas a todas las instituciones posibles, de denunciar los hechos. Pero los furtivos no cejan en su empeño. Y en una de estas racias, en una de estas masacres, el propio Digit, su gran amigo, muere. Horrorizada, descubre el cuerpo descabezado de Digit. Le habían cortado la cabeza, las manos y los pies. Después de tantos meses, tanto trabajo, sus acercamientos, su confianza mutua, después de tanto sobre lo que se había aprendido, Digit, ese enorme macho, ese impresionante macho de lomo plateado, había muerto víctima de los furtivos. Destrozada, porque ya el alma de Dian Fossey pertenecía a Virunga, pertenecía a esa montaña y a esos gorilas, destrozada, crea un cementerio al lado de su campamento donde entierra con cuidado a Digit y le rinde, le rinde homenaje. Será el primero de los habitantes de ese cementerio para gorilas. Era horrible, era horrible ver cómo los furtivos incursionaban en la montaña y se llevaban cabezas, manos y pies de los gorilas. La cifra de los gorilas estaba bajando, estaba disminuyendo sensiblemente. Dian Fossey entra casi, casi en territorios de locura. y asume una pequeña cruzada personal contra los furtivos. Decide incluso poner trampas para que los furtivos caigan. Denuncia los hechos al gobierno de Ruanda. Lo que no sabía ella es que los propios miembros de ese gobierno estaban implicados en el furtivismo de la zona. Desesperada, no sabe qué hacer y finalmente escribe la historia de Digit. Esa historia es enviada al National Geographic. Y aquí se produce otro pequeño milagro. Campbell, el fotógrafo, había advertido a Dian Fossey que esas manos, esos pies, esas cabezas que aparecieron en los despachos de los médicos, de los abogados, de los ingenieros, era imposible evitar que fueran allí. Pero sí era muy posible llevar el National Geographic a las consultas. Que la revista apareciera en las consultas de los médicos, de esos mismos médicos que presumían de tener una mano de gorila. Y es lo que ocurre. Ya sabéis que la revista tiene una difusión multitudinaria. Bueno, por los reportajes de Dian Fossey denunciando la situación del furtivismo en Virunga, comienza a tener unos resultados impensables. Miles de personas quieren saber algo más acerca de los gorilas de montaña. Se crea una fundación y os podéis figurar cómo se llama, Fundación Digit. Gracias a esas aportaciones económicas, gracias a la concienciación de millones de personas, hoy en día podemos disfrutar todavía en vida de muchos, muchos centenares de gorilas de montaña. La gran artífice fue la incansable Dian Fossey. En 1974, Dian Fossey obtiene el doctorado en zoología en la Universidad de Cambridge. Y la verdad es que no fue nada difícil obtener ese doctorado. Llevaba ya unos cuantos años trabajando en el estudio, en la investigación de los gorilas de montaña. Ella decía su montaña, sus gorilas. Y decía bien, porque en el fondo se sentía una más de la manada. Fue algo maravilloso, un momento único para la conservación en este planeta, para la concienciación de millones de personas. En esos tiempos, a principios de los 70, surgía con fuerza el movimiento ecologista. Las ganas por proteger la naturaleza. Comentábamos que en los años 60 había dos millones de chimpancés en África. La caza indiscriminada, bien para laboratorios, bien para circos, zoológicos, o simplemente para el consumo de su carne, hizo que esa cifra haya disminuido hasta los 150.000 de hoy en día. Pero con los gorilas se pudo llegar a tiempo. La doctora Fossi, la doctora en zoología Fossi, siguió trabajando. Pero su obsesión por atajar el furtivismo, por acabar con el furtivismo, fue a la postre su perdición, su terrible perdición. A principios de los 80 comenzó a escribir un libro. Es el libro que llevó por título Trece años con los gorilas, conocido popularmente como Gorilas en la niebla. Apareció, apareció en 1984. Pero un día triste para todos fue el 27 de diciembre de 1985. Ese día, Dayan Fossi se encontraba en su cabaña, en su gran montaña, la montaña de Virunga. Preparando nuevas investigaciones, tenía ya 53 años. Permanecía incansable, inmutable en sus deseos de acabar con los furtivos. Y mientras esa noche intentaba descansar un poco, alguien entró en su cabaña y acabó con la vida de Dayan Fossi. Y acabó de una forma cruel, a machetazos. La mataron a machetazos. En principio, nadie supo quién había sido, nadie supo atribuir a nadie la autoría de este crimen, aunque se intuyó, se intuyó y muy bien intuido, que habían sido los propios furtivos, muy hostigados por Dayan Fossi y en ese momento por el movimiento conservacionista en el mundo, muy hostigados por todo esto, habían acabado con la vida de Dayan Fossi. Pensaban que así se iban a librar de un problema. Con el tiempo se supo que el artífice de este crimen fue un tal Protais, hermano de la mujer del presidente de Ruanda. Este Protais, detenido y llevado a un tribunal en Bélgica, se supo que había sido el autor o instigador del crimen, bueno, aparte que había controlado el negocio fraudulento de diamantes y que había sido uno de los cabecillas de la masacre de Tuxis en 1994 en Ruanda, se sabe que más de medio millón de Tuxis habían muerto víctimas de los Hutus y uno de los jefes de los Hutus, uno de los jefes que animó a esta masacre genocida fue este Protais. Pues tiempo después, 14 años después, por fin se le pudo detener y espero que caiga sobre la más dura de las condenas. Por fin pudimos poner nombre al asesino de Dayan Fossey. Pero no consiguió su perversa intención. La muerte de Dayan Fossey lo que hizo fue crear una mártir, crear una heroína de la conservación de la naturaleza en este planeta. Y lo que hizo Ruanda después de la muerte de Dayan Fossey fue proteger, proteger a los gorilas de montaña. Y hoy en día son especie protegida. No quita para que los furtivos sigan haciendo de las suyas, para que las guerras sigan haciendo de las suyas y siga siendo una especie en vías de extinción. Pero, antes de la llegada de Dayan Fossey apenas quedaban 220 ejemplares. Ahora podemos contar unos 600. Ese es el gran logro, ese es el gran milagro de esta obstinada cabezota llamada Dayan Fossey que ella solita se las ingenió para saber algo más acerca de los gorilas de montaña, para contarnos, para ilustrarnos, para emocionarnos. Una vida auténticamente ejemplar, modelo de muchos que siguieron sus pasos. Hoy en día si visitamos el continente africano sabemos que la situación es difícil, precaria en algunos puntos, pero podemos encontrar a miles de Dayan Fossey investigando en Tanzania, en Kenia, en Ruanda, en Uganda, en el Congo, siempre bajo dificultades, siempre bajo peligros. Pero la bandera que puso Dayan Fossey hace ya esos años ha servido de estímulo, de leitmotiv para que muchos jóvenes siguieran el ejemplo, siguieran el camino. Así que nos despedimos de ella y sobre todo con esa imagen porque ella está enterrada o lo podéis figurar al lado de Digit. Nos quedamos con esa imagen. Ese día en el que Digit y Dayan Fossey, ese día en el que dos especies hermanas se dieron la mano. La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. No tuvo una infancia feliz, pero aún así se mostró disciplinada en los estudios con mucho tesón y mucha actitud para el trato con los demás. Así que siendo jovencita ingresó en la San José State College y allí consiguió una licenciatura, una licenciatura en terapia ocupacional. Iba a dedicar su vida, o eso es en principio lo que ella pensó, iba a dedicar su vida a los demás. Se especializó en el trabajo con discapacitados psíquicos. Y la verdad es que se hizo un hueco, un hueco inmenso en el corazón de muchos, muchos niños especiales. Esa licenciatura del año 1954 la desarrolló en el Hospital Infantil de Kentucky. Allí trabajaba con los niños, con niños llenos de problemas, llenos de soledades, pero ella se hacía enseguida con la situación, se hacía amiga de aquellos sebalines. Ella sola, con la ayuda de unos pocos, consiguió mover el mundo. Hasta su llegada a esos territorios africanos, la vida, el futuro de los gorilas de montaña estaba seriamente comprometida por ese furtivismo. Había muchas modas en esos años 60. Una de esas modas la practicaban algunos profesionales liberales, médicos, abogados, ingenieros, los cuales en sus despachos, en sus glamurosos despachos, pues gustaban de colocar manos de gorila a modo de cenicero o incluso la cabeza del gorila como pura exhibición. Daba un toque pues muy glamuroso, muy colorista al despacho. Bueno, eso en los años 60. Tras la ardua lucha de Diane Fossey y otros como ella, la verdad es que esa moda se extinguió por fortuna y si en cambio surgió un movimiento de conservación, de lealtad, de compromiso hacia los queridos gorilas de montaña, una de las especies más amenazadas del planeta. En el año 1960, el gran zoologo George Shadler se encargó de realizar un primer censo sobre los gorilas de montaña y la cifra fue catastrófica, muy poco esperanzadora, menos de 500 había en 1960. Pocos años más tarde, cuando Diane Fossey llega al continente africano, esa cifra se había reducido sensiblemente, menos de la mitad de los censados por Shadler en el año 60, menos de la mitad. Y como os digo, gracias a la actuación decisiva de Diane Fossey y sus artículos en el National Geographic, hoy en día, ya en pleno siglo XXI, podemos hablar que aquella especie en vías de extinción ha conseguido mantenerse, mantenerse a flote en un lugar conflictivo, uno de los más conflictivos del planeta. Pero aquellos menos de 500 del año 60 se han convertido en unos 600 en nuestros días. Algo es algo. Y casi toda la culpa la tiene la protagonista de nuestros pasajes de la historia, Diane Fossey. Diane Fossey nace en San Francisco en el año 1932. En una familia difícil, una familia dominada por el alcoholismo del padre. Con tan solo tres años, la pareja se separa. Diane tenía tres añitos y dos años más tarde vio como otro padrastro llegaba a su vida, un padrastro que la trató francamente mal. Dicen incluso que la trataba con desprecio, de forma despectiva, que la enviaba con la servidumbre en la cocina y que ni siquiera quería mantener una conversación con ella. La madre algo indolente se dejó hacer con tal de tener una compañía a su lado y entendió que la llegada de un nuevo padre para su hija era mejor que las broncas continuas que éste proporcionaba a su pequeña nena. Diane en ocasiones es difícil saber para lo que has nacido pues es la misión que los dioses han elegido para ti en este mundo en este planeta Tierra y con mucha frecuencia causas tus pasos hacia una actividad hacia una devoción hacia una vocación y finalmente no resulta ser la que tú entendías como propia. Lo sabio lo consciente es en ese momento saber cambiar cambiar de actividad cambiar de vocación y entregarte por entero a lo que tú realmente deseas. Hoy os contamos la historia de una luchadora de una valiente de toda una mártir por el movimiento conservacionista en este planeta Tierra. Es la historia de Diane Fossey una rebelde muy rebelde que plantó cara a los furtivos en el Congo en Ruanda en Uganda y ella